porque las autoridades en Cali pusieron en marcha un nuevo plan de seguridad que estará focalizado en combatir a las bandas delincuenciales que navegan por el río Cauca. A continuación, más noticias. El director nacional de la Unidad de Tierra respondió al rechazo de los habitantes del Cañón de Micay en el departamento del Cauca hacia el proyecto de construcción de una represa, aprobado desde los años 70 y respaldado por el presidente Gustavo Petro. Según las comunidades, su desarrollo podría inundar más de 200 mil hectáreas de tierra. Eso es lo que tenemos que replantear como sociedad, como nación, como pueblos. Tenemos que buscar otras formas que no sean agredir nuestra madre tierra. Ahí tenemos que avanzar hacia una economía para la vida, no una economía para la muerte. La congresista vallecaucana Norma Hurtado fue reconocida entre los 15 mejores senadores de Colombia por la firma Cifras y Conceptos. Luego de consultar la posición de 500 líderes de sectores como medios de comunicación, academia, empresas privadas y públicas. Esto es el fruto de un trabajo serio, académico, escuchando a las comunidades, pero especialmente vinculando a muchos actores de los diferentes sistemas a que le aporten sus opiniones, sus conceptos al Congreso de la República. Comenzó a navegar la patrulla fluvial de la policía que vigilará los 17 kilómetros del río Cauca. La embarcación funciona con gasolina y está equipada con dos motores de 150 caballos de fuerza cada uno, una capacidad de carga mínima de 1.200 kilos y puede transportar hasta 12 pasajeros. Hemos capacitado cuatro policías con Cotecmar en Cartagena que tienen toda la capacidad para poder tripular y maniobrar esta lancha y va a estar acompañado por un componente muy importante de la policía del agua con el fin de realizar unos controles a los vertimientos que se encuentren, a unas muestras del agua y entregarlas a las autoridades administrativas para que se tomen las decisiones correspondientes. Gracias por ver el video.